Hola que tal papis, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chete Señores y bienvenidos a un video al canal Últimamente me ha estado preguntando bastante, Cheto, como lo haces para manejar tu armas a largo alcance Llevas una semana, semana y media jugando con control y ya puedes controlar a largo alcance Que es una de las cosas que más se complican aquí en Apex Legends Y mucha gente dirá, no, es que metete a campo de tiro, no es que hace esto, no es que es lo otro Hay cosas que si ayudan, el campo de tiro de cierta forma si te va a ayudar, pero va a ser hasta cierto punto No te va a ser un experto en largos alcances Hay cuatro cositas que yo siento que son importantes para poder mejorar tu largo alcance Y tienes que entenderlas porque tienes que comprender que tu input, o sea que en este momento hablando de input es el control No está hecho para largos alcances, pero puedes hacer ciertas variaciones para que puedas defenderte bastante bien el largo alcance Obviamente no vas a comparar nunca un control con un mouse Y yo que juego con los dos o que aprendí a jugar con el mouse, sé que el largo alcance y la mediana distancia es mucho más fácil con el mouse y con el control Pero cuando aprendes el comportamiento del aim assist te das cuenta que obviamente el control tiene ciertas más ventajas Si sabes explotar el aim assist, si no lo sabes explotar obviamente va a ser súper mega complicado Así que vamos a comenzar con el punto número uno La configuración y la sensibilidad La configuración y sensibilidad son bastante importantes y no para saber a cuánta velocidad apuntas o cómo apuntas Sino para entender que una configuración o una sensibilidad más alta, o sea que puedas mover el sistema apuntado mucho más alto Con curvas de respuestas y zonas muertas más bajas Hace que tengas que mover muy poquito el arma hacia abajo para poder controlar el recoil Vamos a pasar a algo muy básico para que entiendas esto Como todos saben hay guías en el canal donde tengo controles de recoil y podrán darse cuenta Antes yo jugaba con una sensibilidad 4-4 con zonas muertas hyper rapid del control elite Yo siempre he jugado con un control elite o controles de scuf Entonces al tener este tipo de zonas muertas o curvas de respuestas yo tenía que mover muy poquito el stick hacia abajo Pero la mejor manera de casi eliminar el recoil y esto lo aprendí de un jugador que antes jugaba mucho con el Contailus Es que cuando yo jugaba 4-3 o 4-4 él jugaba con sensibilidades súper altas Yo decía ¿Cómo puedes jugar con sensibilidades tan altas y controlar el recoil? Y esto es debido a que cuando juegas con una sensibilidad muy alta el recoil desaparece el arma por así decirlo Y no es que desaparezca, es que tu stick empieza a comportarse más como un mouse Y a movimientos más ligeros empiezan a ser reconocidas con mayor fuerza en el stick Es decir, que si tu tienes una sensibilidad alta con curvas de respuestas bajas Tienes que mover el stick mucho menos a que si tienes una sensibilidad baja con curvas de respuestas altas Obviamente el tener una sensibilidad baja con curvas de respuestas altas te va a dar mucha más precisión Que tener una sensibilidad alta con curvas de respuestas bajas ¿Por qué? Porque al tener las curvas de respuestas y las zonas muertas altas y la sensibilidad baja Vas a tener mucha más precisión en ciertos aspectos Pero obviamente el girar, el cambiar de objetivos se te va a hacer complicado Pero cuando tengas objetivos de frente vas a poder deletearlos muy fácilmente La sensibilidad que yo utilizo, sensibilidad máxima con 160 de apuntado es ALC Con curvas de respuestas 3%, 1% de respuestas 3% y 1% en un patrón que no sé cuál Pero es el de en medio Entonces, mis largos alcances de cierta forma con ciertas armas son bastante buenos Porque tengo mucha sensibilidad en el control y ya no tengo que de cierta forma bajar el stick con tanta fuerza ¿Ok? Entonces, este es como el punto número 1 Punto número 2 Las armas imprescindibles para tu largo alcance van a ser 4 armas que existen en el juego La flatline, la G7, la 301 y los snipers, ya sea longbows, voy a dejar snipers pues obviamente en un solo apartado Pero, a mi punto de vista, siento que las mejores armas para corto alcance Porque compensan el corto alcance con el largo alcance Son lo que son la Wigman y el BOSEC ¿Por qué? Porque puedes hacer mucho daño a largo alcance con estas armas Porque ocupas muy poca munición para poder estar haciendo mucho daño Y, al mismo tiempo, puedes defenderte bastante en el corto alcance Es decir, por ejemplo, el BOSEC puedes meter mucho daño a mediana y a larga distancia Y también te puede servir como una escopeta actualmente porque es un arma legendaria Entonces, utilizar el BOSEC es bastante, bastante bueno para poder mejorar tu largo alcance Si no lo sabes usar, ahí te van las razones por las cuales a lo mejor no puedes manejar bien el BOSEC O por las cuales a lo mejor tu Wigman no es tan bueno Te explico rápidamente Si tú juegas con la Wigman con una sensibilidad 4-4 o 4-3 Se te va a complicar bastante de hacer traqueos con la Wigman Voy a hacer microajustes con la Wigman porque son sensibilidades bastante lentas Entonces, al momento de colocarte una sensibilidad un poquito más rápida en el apuntado Vas a poder hacer ciertos microajustes Obviamente, en la adaptación de este proceso vas a fallar muchísimas balas Pero ya que llegues una vez a cierta adaptación con esta arma Podrás darte cuenta que vas a poder meter tiros muy buenos con el BOSEC Y tiros muy buenos con la Wigman Y es lo que quiero que estén viendo en este gameplay Que yo llevo semana y media otra vez con control Y estamos haciendo bastante destrozos con armas que yo la verdad nunca había utilizado con el control Esto es porque son armas que están mucho más fiables para el control De acuerdo a la configuración o sensibilidad que yo tengo He tratado de jugar con casi todas las armas que jugaba en el mouse Porque ahorita mi sensibilidad en el control Pues obviamente es un poco más sensible a ciertos movimientos Entonces, entender que las armas prescindibles para el largo alcance son los rifles de asalto Entender que el BOSEC es muy bueno y que la Wigman son muy buenas Es el otro punto que les quería mencionar Pero ahora va un tercer punto Y este tercer punto es que entiendan Que si no metes 300 de daño con una 99, con una BOL O con cualquier arma que sea su posible En el último objetivo del campo de tiro No significa que tu largo alcance sea malo Quiero que entiendan y analicen esta situación ¿Cuántas veces en una partida es viable estar disparando con una 99 a... No sé, a la distancia donde está el chape ahorita, que está hasta ahí atrás ¿Cuántas veces es viable dispararle a ese chape con una 99 o con una BOL? Es tonto, la verdad es que la gente que lo hace Y yo lo hacía con anterioridad cuando jugaba control Porque jugaba con puro corto alcance Yo disparaba y gastaba una de balas Gastas demasiadas balas Haces muy poco daño No logras controlar al enemigo cuando está pushándote Entonces, es tonto ponerte a practicar en el campo de tiro A esa distancia con una 99 ¿Por qué? ¿Por qué cuántas veces vas a disparar con una 99 a esa distancia? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan Yo sé que muchos pros logran hacer mucho daño con los subfusiles Con no sé qué, a cierta larga distancia Pero no vas a verlos disparando a larga distancia con eso todo el tiempo Siempre vas a ver que van a tener un arma de largo alcance Las que ya mencioné con anterioridad Y esto es lo que ustedes tienen que entender Que aunque veas clips de pros disparando con la 99 a 10 mil metros Haciendo clips Esto pasa así una de cada 100 veces No vas a ver un pros haciendo esos clips Toda la partida a 10 mil metros Y menos si son de control Entonces, entiendan esta parte De que armas de largo alcance para largo alcance Armas de corto alcance para corto alcance Muy pocas personas no comprenden esto Si tú lo entiendes Obviamente debes jugar bastante bien Pero si no lo entiendes Debe ser un punto importante Por el cual Tus partidas están fallando demasiado ¿Ok? Y este punto de por qué Tus partidas están fallando demasiado Es muy importante Porque al jugar con puro corto alcance Tienes que acercarte Para poder hacer daño al enemigo Si juegas con puro corto alcance Y tienes una sensibilidad muy baja Y no puedes reaccionar a que los enemigos se muevan Obviamente Si fallas las balas Cuando estás de frente Estás casi eliminado Perdiste toda la oportunidad que tienes Porque tu única manera de jugar Es con corto alcance Es por eso que el control Algunas veces está Bastante limitado Y es lo que la gente a veces No comprende Si el aim así está muy fuerte Pero si juegas con control A corto alcance Te arriesgas demasiado Tú también a recibir daño Porque si el otro jugador Es un jugador de control bueno Vas a recibir bastante daño Y de esa forma Pues la oportunidad que tengas De enfrentarte O de potencializar O maximizar O utilizar el control Pues se va a ver Bastante mermada ¿Ok? Entonces En estos tres puntos Creo que ha sido bastante claro Todo lo que hemos explicado Sino la sensibilidad Tener sensibilidades altas De cierta forma Si ayuda Poder reconocer Que armas son buenas Para el largo alcance Y entender que Las armas de corto alcance No están hechas Para el largo alcance Hasta ahí Vamos bastante Bastante bien Y cuál es el cuarto punto O cuál es el punto Que de cierta forma Te va a ayudar A mejorar Tu largo alcance Con ciertas armas O de qué forma Vas a poder mejorar Con mucha insistencia Tu largo alcance Bueno La mejor manera De poder mejorar Tu largo alcance Una vez que has entendido Todos los tips Que ya te di con anterioridad Es comprender Que no vas a estar One clipeando gente Aunque tengas un arma De largo alcance A cada rato No es como Realmente se juega ¿Sabes? No siempre Estás one clipeando En todas las partidas Y tú ves a pros Que lo hacen No vas a ver a un pro One clipeando Partida tras partida Kill tras kill ¿Si me entiendes? Esto pasa de vez en cuando También Tú puedes ver clips De mucha gente Haciéndolo a cada rato Y dirás Es que este muchacho Lo hace Si él puede Yo también quiero hacerlo Que no sé qué No pasa así Es más como una Faramaya Por así decirlo Entonces No desesperarte Al momento de estar jugando Con largo alcance Entender cómo se comporta Cada arma Porque todas las armas Y sus patrones Son completamente diferentes Y eso es lo que a mí Me pasa bastante en control Es que yo siento Todas las armas Muy diferentes A como la siento Con mouse Con mouse Siento que todas las armas Son iguales Y con control Siento que las armas Son completamente diferentes Porque se comportan De forma muy diferente Entonces Entender esta parte Que las armas se comportan De forma bastante diferente Y No desesperarte No desesperarte Dentro de que Para mejorar tu largo alcance Tendrás que pues obviamente Fallar muchas balas De cierta forma Pues Morir muchas veces Intentarlo bastantes veces Porque pues Lo que la repetición Hace al maestro Pues obviamente No queda exuelto También aquí Entonces Lo que yo te recomiendo Es seguir los primeros Tres tips que te di Entender cómo se comporta El largo alcance Entender tus fallas Cual que es Dónde fallas Qué es lo que no haces bien Qué es lo que De cierta forma Está limitando El poder mejorar Tu largo alcance Con control Porque muchas veces Por ejemplo Es frustrarte Y decir Chinga no di ni una bala En esta parte Yo no di absolutamente Ni una bala Ni una bala Le di a esos muchachos Y no por eso Me frustro Y no por eso Me quedo como Oh no Mi largo alcance Es pésimo No Al final de cuentas Reconozco que soy un humano Pero en ese momento Pego una bala A una distancia Hiper mega Lejísimos Con la Wigman Y de esta forma Me doy cuenta Que mi largo alcance No es tan malo No es el mejor Obviamente Ahí él se traqueó Perfecto A esa mediana distancia No es tan bueno Mi largo alcance No es tan bueno Mi mediana distancia Todavía Porque estoy mejorando Mucho con el control Todavía Porque tengo un año Sin jugarlo Pero no desesperarte En el punto de decir Ay soy malo No lo puedo hacer No puede ser posible Que yo jugué de esta forma Ay 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 Y estresarme conmigo mismo Porque eso al final de cuentas Va a generar frustración Y no vas a lograr Pues obviamente Cumplir tus objetivos Al contrario Te quito con el Bosex Pego Rompo a un enemigo Le pego 70 al otro A una distancia A un ángulo bastante complicado Es porque el Bosex Yo siento que es un arma Muy buena para el control Y de cierta forma Puede beneficiarlos a ustedes Entonces todos los consejos Que les estoy dando Es que al final de cuentas Con el último Aprendan que no porque Metas mucho daño Un día a larga distancia El largo alcance Es el mejor Y no porque un día Falles todo Con a larga distancia Significa que estás mal No, recuerda que eres un humano Y que pues tienes derecho A equivocarte Sí, así que pues Disfruten el juego Espero que estos cuatro tips Te sirvan muchísimo Para mejorar tu largo alcance Para que te vuelvas un super pro En el Apex Legends Cuídense mucho Los amo todos En stream por Twitch Porque estamos mejorando El movement de forma insana Y pues nada Espero que esto les haya gustado Nos vemos Adiós Gracias por ver el video.